El Jardín Principal de Irapuato se encuentra ubicado en su centro histórico frente a la presidencia municipal, un lugar pintoresco donde adultos, jóvenes o familias pasan un rato donde se goza de tranquilidad y paz siendo un sitio que guarda mucha historia. El Jardín Hidalgo, también nombrado así, data del siglo XIX. Ha tenido constantes remodelaciones desde que era parte del convento franciscano en el año de 1800. Posteriormente, en 1890, inicia su construcción y se abre al público. El actual kiosco que se ubica en su centro fue construido durante las obras del Plano Urbano Guanajuato, durante el gobierno de Juan José Torres Landa. En este jardín también se encuentra uno de los íconos de la ciudad, la Torre del Reloj, una réplica de un regalo del expresidente Álvaro Obregón a Irapuato. En esta torre se ubica un módulo turístico para los visitantes. El reloj original se encuentra en la cúpula del Templo de la Tercera Orden. Este jardín público lo adorna en sus bellos laureles de la India y, dependiendo de la temporada, se colocan adornos durante el año. Tiene bancas del siglo pasado para descansar y dos pequeñas fuentes. A su alrededor se encuentran los famosos boleros, un oficio muy antiguo y puestos de periódicos, un lugar para disfrutar y apreciar la tranquilidad de la ciudad. Sara Garibaldi, Notos TV. Esta universidad, desde el primer día, me ha abierto las mejores puertas. Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser la pasajista.